Y lo regreso a el show de Raymond y ahora aquí están los machucones Mi amor, avanza, avanza que ya llegaron Te dije, te dije que lo que pusieras con esto, que no nos iba a dar tiempo Me puse con eso porque cuando eso está ahí, eso hay que... Vengo, está todo bien, ¿verdad? ¡Oye, oye! ¡Adelante! Adelante, están en su casa ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien ¿Qué es Maradillo? Pues ellas son mis dos Sí, tus dos se ven muy bien Tus dos hijos Tus dos hijos se ven bien, los dos hijos ¿Sí? Los dos hijos Bellos Sí Bellos Bueno, vamos a sentarnos Póngase cómoda, siéntese Bueno, yo le voy a agradecer un montón de que me cuiden a mis dos nenes, ¿verdad? Es que me surgió una reunión de última hora, solo voy a estar una horita afuera Es de padres y maestros ¿De padres y maestros? A las doce de la noche Un poquito tarde Perdona, perdona que me metas Sí, sí Váyase Tranquila Que nosotros le vamos a cuidar a sus hijos Como si fueran nuestros ¡Uh! ¡Ay! ¡Cierra la puerta que aquí están robando! ¿Están pasando bien? Sí ¿Les gusta la escuela? No Ah, gracias Oigan, eso es bien chévere Su mamá es divina Una mamá que le gusta ir a la escuela A las reuniones Ese es el embuste de ella Ella fue a ver al chillo Ese es el embuste Ese es el embuste Fue a ver al chillo ¿Sanguichito? Ah, ese es el sanguichito ¿Sanguichito? Ay, sí ¿Unos sanguichitos bien buenos? ¿Cómo no? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Le gusta de mezcla? Sí Ah, eso me encanta Es de café, entonces te ha ido de jamón Bien ¿Sanguichito? Eh, mi amor ¿Sanguichito? ¿Muy? Sanguichito, déjate dejar el chisme Deja el chisme Ven Vamos, sanguichito Vamos por aquí Mira, rena, cuajo ¿Se puede saber por qué me interrumpes Con lo interesante que estaba la historia de ese nene? Claro, claro, claro Interesante, ¿ah? Si encontraste tú el más gemela, ¿ah? Como las dos esas que te gusta pegar cuernos Solo que a ti te gusta, ¿eh? Ahora las llamas pegacuernos Pero cuando entró Te quedaste tan eslimbado Mirándole las... Las... Mira, te dije Que te iba a hinchar un ojo Cuando te pusieras a mirar a la otra mujer ¿Así, cómo? Mira, toma esto Ahí tiene ¡Ey! ¡Ey! ¡Bruto! 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 ¿Quién es? ¡Kilba, que coja también! Ok, ya está bueno Ya está bueno Vamos a entrar ¡Bruto! ¡Aquí la mano! ¡Ruto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Oigan, como que la yoga esa no funciona mucho, ¿verdad? A mí sí me funciona, pero a papi no le funciona. Dice que a papi el ánimo no le sube con nada. Con nada no le sube el ánimo. ¡Refresquito! ¡Ah, sí, refresquito! De dieta, de dieta. De dieta, refresquito. ¡Ah, sí, a mí, a mí regular! Vengo ahora. Busca el refresquito, ¿sabe? Vengo ahora, refresquito. Ahí tiene el sándwich para que se lo coman. ¡Ay, sí, qué es! ¡Fresquecito! ¡Ah, ja! ¡Refresquito! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te dieron por donde te duele, ¿verdad? Fíjate que tú también encontraste tu alma gemela. Otro impotente igual que tú. ¡Impotente, ah! ¿A quién coge ánimo cuando tú te pones los panties rotos esos cantos puercas? ¡Coge! ¡Coge esto! ¡Aquí tienes! ¡Sigue molestándome! ¡Ah, parece mentira! ¡Impotente, impotente, impotente! ¡Aaah! ¡Bruto! ¡Aaah! Un momento, un momento, un momento. ¡Me pueden explicar qué pasa en mi casa! ¿Ah? ¿Qué le han hecho a mi casa? Ustedes son unos demonios, no son ningunos angelitos. ¡Aaah! Venimos rápido, sientense ahí. Sienta ahí. Rapidito, no se vayan, no se vayan. Venimos. Siéntese. ¡Sofía! ¿Por qué le rompiste la casa a ellos? ¡Ah! ¡Maldito, señor! ¡Aquí no va a poder ver la cara de pendagos que pusieron! Y si a ti no te gusta, ¡toma esto! ¡Aquí! 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 Mira, mira, no, no dejen ni, venga pues, cuando venga le voy a... Es más, me voy a ir para no partirle la cara a esos chamaquitos, ¿viste? ¡Me voy a ir! Sí, yo también me voy. ¡Mira, por ahí viene, por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡No me llamo, Diego! ¡Se fueron! 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 ¡Vale, que unbrado en el show de Ramos! ¡Las no!